Una mañana fría Pero la ingrata un día se fue sin decirme adiós La tuve entre mis brazos, también cerré su herida Pero la ingrata un día se fue sin decirme adiós Igual que esa paloma también, llegaste hasta mi nido después Te vi sin esperanza, sin fe y tan entristecida Yo te brindé cariño, te di mi vida entera Corré tus amarguras y compara a ti tus penas Después al poco tiempo noté, que ya no me querías mi amor Pero ya me demostraba tu amor, que a mi mentir te decía Volaste de mi lado, sin una despedida Igual que esa paloma, desagradecida Una mañana fría vi junto a mi ventana Una paloma helada, herida por el dolor La tuve entre mis brazos, también cerré su herida Pero la ingrata un día se fue sin decirme adiós Igual que esa paloma también, llegaste hasta mi nido después Te vi sin esperanza, sin fe y tan entristecida Yo te brindé cariño, te di mi vida entera Borré tus amarguras y compartí tus penas Después al poco tiempo noté, que ya no me querías mi amor Realdad me demostraba tu amor, que a mi mentir te decía Volaste de mi lado, sin una despedida Igual que esa paloma, desagradecida Volaste de mi lado, sin una despedida Igual que esa paloma Desagradecida La tuve entre mis brazos, también cerré su herida Sin una despedida No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Gracias por ver el video